Este tema dedicado por aquellas personas que han sufrido Fania, 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 Fania Y un desamor se sarpilla Este tema se llama, se llama Duele, duele Hay amor, se está Piña, piña, piña Este tema no besito, este tema no besito Para que la baile Mi amigo, Omar Rojas, Fania 97 Fania Y el famoso, se quiere llevar Hoy recuerdo tus palabras Cuando dijiste adiós Llorando me dejaste Soy un triste perdedor Que tal vez te faltó Dane amor a tu cuerpo Duele, duele, duele Duele tanto aceptar que ya no estarás Duele, duele, duele Que tú ya estarás con alguien más Duele, 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 duele tanto aceptar que ya no estarás Duele, 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 duele que tú ya estarás con alguien más Duele, 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 siete Where you are, Fania, Fania, Fania Hoy recuerdo tus palabras, cuando dijiste adiós, llorando me dejaste Soy un triste perdedor, que tal vez levantó, darte amor a tu cuerpo Duele, 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 duele tanto aceptar que ya no estarás Duele, 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 que tú ya estarás con alguien más Duele, 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 duele tanto aceptar que ya no estarás Duele, 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 que tú ya estarás con alguien más Duele, 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 duele tanto aceptar que ya no estarás con alguien más Duele, 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 que tú ya estarás con alguien más Se acabó Ahí está el tema nuevecito Y lo estrenamos hoy aquí